Música Pues flotar con todo lo que cuentan y ni nada de verdad Todo está bien, en esta nueva era no hay por qué desconfiar Mírame bien, no soy ese modelo de persona a seguir Piénsatelo, si quieres ser como ellos o prefieres explotar O prefieres explotar Saca la luz, saca la luz, todo lo que tú llevas metido en tu interior Saca la luz, saca la luz, todo lo que tú llevas metido en tu interior No sé por qué a mí no me resulta constructiva su verdad Creo que ya está, en este nuevo orden no veo humanidad Y es que se ve, con su palabrería nos quieren embaucar Y habla de paz, y balas y cañones no han dejado de gritar ¡No han dejado de gritar! Saca la luz, saca la luz, todo lo que tú llevas metido en tu interior Saca la luz, saca la luz, todo lo que tú llevas metido en tu interior Odio, los asesinatos veo, personas llenando fuego Consume el planeta sangre, que llamas la tierra Odio, los asesinatos veo, personas llenando fuego Consume el planeta sangre, que llamas la tierra ¡No han dejado de gritar! Odio, los asesinatos veo, personas llenando fuego Consume el planeta sangre, que llamas la tierra Odio, los asesinatos veo, personas llenando fuego Consume el planeta sangre, que llamas la tierra No hay solución, seguimos rigiriendo la basada información O hay que esperar, pero no significa el volver la vista atrás No hay para más, tenemos aprendido lo que es irracional Explícame, si todo lo que he dicho es ficción o realidad O es ficción o realidad Saca la luz, saca la luz, saca la luz Todo lo que tú llevas metido en tu interior Saca la luz, saca la luz Saca la luz, saca la luz Todo lo que tú llevas metido en tu interior Odio, los asesinatos veo, personas llenando fuego Consume el planeta sangre, que llamas la tierra Odio, los asesinatos veo, personas llenando fuego Consume el planeta sangre, que llamas la tierra Odio, veo, fuego, sangre